Decir que no es un gran acto de amor hacia ti misma, hacia ti mismo. Decir que no te empodera. Decir que no es un acto de integridad hacia nuestra vida. Porque muchas veces decimos que sí para satisfacer a los demás y nos olvidamos de nosotros mismos, de que es importante ser coherentes entre lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos. Así que hoy, recuérdate la importancia de decir que no cuando realmente sientes decir que no y decir sí cuando realmente sientes decir que sí. Si quieres cambiar hábitos, tomar conciencia de tu voz interior y de hacer cambios muy profundos en tu vida, te invito a sumarte al seminario que vamos a dar junto a Rodrigo, sonoterapeuta de la página Como Suena Sanas, que se llama Armoniza Tu Mundo. Comenzamos el 9 de mayo. Son siete días hermosos, profundos y transformadores por un grupo de WhatsApp y los cupos son limitados. Y apurate que quedan pocos lugares. Es hermoso, realmente transforma vidas cuando estamos comprometidos con nuestra vida a practicar todo lo que te vamos a proponer y te vamos a compartir herramientas superpoderosas, muy sencillas, maravillosas. Así que sin más, escribime aquí debajo la palabra Armoniza y te paso toda la información detallada. Te va a encantar. Recuerda que tú, solo tú, puedes co-crear una nueva realidad, una nueva vida, porque tú creas tu vida. Tú eres responsable de tu vida al 100%. Así que, arriba los corazones, a brillar, a ser felices, a decirnos cosas bonitas durante todo este día y recuerda brillar, brillar y brillar. Abrazarte mucho, decirte cosas lindas, mirándote al espejo, porque todo tu ser te escucha. Te abrazo con todo mi corazón y te mando muchas bendiciones. Que tengas un bello, bello día. ¡Mua!